Todo tiene que ver absolutamente con el tema de salud, el agua potable, las cuacras, si tenemos los servicios adecuados, que hablar de medio ambiente, que la cultura, el deporte, tiene mucho que ver. El Estado tiene que definitivamente tomar el tema como lo ha tomado Juan Manzur, como lo ha tomado Eduardo Villar y como lo ha tomado la Presidenta de la Nación. No hubiera ninguna duda que todas estas cosas que yo estoy hablando serían imposibles de pensar en otro modelo. Estas cosas son posibles de pensar porque tenemos un modelo de inclusión, un modelo federal de inclusión como muchos de ustedes lo dijeron. El señor Julio Pereira, como Presidente de la Federación Argentina de Municipios y como Intendente de un municipio tan importante como es el de Florencio Varela, con una trayectoria que todos conocemos de su compromiso con el proyecto nacional, pero fundamentalmente con la salud de su comunidad, de modo tal de que para nosotros el que él nos haya acompañado, que haya podido participar de este foro de Intendente, poder enviar su mensaje por un lado, pero fundamentalmente compartir experiencias, creo que es muy rico. Nosotros desde la Federación Argentina de Municipios tenemos que aprovechar este tiempo, porque es un tiempo, un tiempo para que la salud dé un paso hacia adelante. Este camino que hemos iniciado con Julio Pereira como Presidente de la FAM, vamos a tratar de continuarlo en los distintos foros regionales que comenzamos a partir de ahora a realizar con todos los intendentes, con los distintos intendentes de las comunidades, para ver cómo vamos acercando las políticas de la Presidenta, de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a través de nuestro ministerio, es decir, apostar a la salud, no a la enfermedad. El éxito de la calidad de vida de nuestra gente depende de la capacidad de entender los nuevos tiempos. No podemos resolver temas nuevos con herramientas mías. No podemos resolver temas nuevos con herramientas mías.